Los tres involucrados en el atraco millonario a un camión de la empresa Brinks que estaban aprendidos fueron enviados al penal de Palma Sola preventivamente, según lo determinó un juzgado de San José de Chiquitos. También se solicitó la incautación de las pertenencias que fueron parte del delito, como una camioneta y de la propiedad donde se refugiaron los atracadores. Juan Andrés y los hermanos Adalid y Lorenzo son los tres aprendidos en el caso Brinks que han sido cautelados en el juzgado de San José de Chiquitos. La policía los vincula a robo millonario al camión Brinks ocurrido el pasado jueves. El presidente Evo Morales regresará este miércoles 5 de abril a Bolivia y en 14 días estará plenamente recuperado de la cirugía a la que fue sometido en Cuba, donde le extirparon un nódulo en una de sus cuerdas vocales. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, contó que Morales dejó a las 7 de la mañana de hoy el centro hospitalario donde fue operado el sábado y que regresó al hotel donde se aloja. Dijo que esta mañana pudo hablar con él con el cuidado que le recomendaron los médicos y que le informó sobre distintos asuntos de la administración del Estado, como los resultados del último gabinete político.